Nos encontramos en el SER Peñaliza, sede venteadero de Salgar, Antioquia, en clase de educación física con estudiantes de preescolar y primero, trabajando con el balón pilates, fútbol. Bien, vemos, deben pasar los obstáculos en zipsa, transportando el balón, transportando la esfera. Muy bien, Miguel, muy bien, Danilo. Eso, qué bien. Excelente. Estamos trabajando en coordinación, velocidad, lateralidad. Vamos, de pie, Dayana, muy bien.